Yo siempre he sido ecologista, estoy a favor del medio ambiente, de hecho pertenecía a varias asociaciones, siendo joven, 16, 17 años, etc. Estuve en el proyecto Oso Pardo y daba parte de mi paga semanal y mandé una encina o un roble, no sé qué, hasta que me descubrí que la organización ecológica esta a la que estaba pagando, de repente compraron un camión o un todoterreno para ir al monte, para subir y bajar. Sube andando. O sea, me dices a mí que yo no puedo usar el coche y yo uso un todoterreno para andar por el monte, para buscar osos. Esto es como ahora el nuevo orden mundial este. Nos dicen que no, las ciudades de 15 minutos, que no podemos salir de ellas, que quieren poner nuevos impuestos por contaminar, que van a subir en la ITV, en la emisión de gases, etc. para que nadie pueda conducir, porque quieren quitar el 75% de los coches, para que no nos podamos desplazar y no tengamos movilidad. O sea, esto no se trata de ecología ni de medio ambiente. Se trata de que los ricos quieren ser más ricos y tener más privilegios a costa de los pobres. Y esto ya ha pasado en ciudades como Madrid, Barcelona, etc. Las zonas centro, libres de emisiones de humo, donde se prohíbe, ojo, se están violando los derechos humanos. Pero ¿quién le dice al alcalde de Madrid o al presidente de la Unión Europea que se están violando los derechos humanos de Madrid, de la gente pobre que tiene un coche de 20 años que no puede circular? ¿Por qué se le prohíbe la movilidad? Porque contamina más. O sea, al que tiene un coche antiguo porque no puede comprar uno nuevo porque es pobre, o sea, a la gente pobre la discriminamos y la marginamos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el nuevo orden mundial y con todo esto del cambio climático, medio ambiente y todo esto que están hablando del calentamiento global? ¿Quiénes lo están hablando? El que se va de Nueva York a cenar a París, en un jet privado, porque me apetece. Hoy cojo el jet, me voy a cenar a París o a Londres. Ceno y vuelvo. O voy, Tamara Falcón, a comprarme el vestido de novia a Nueva York. O sea, a la gente pobre no podemos salir de nuestro barrio, de 15 minutos. Esto me recuerda a una película de ciencia ficción, pero cada vez va a ser menos ciencia ficción, como mis libros. Mis libros también eran de ciencia ficción, pero cada vez tienen menos ficción. Y nos quieren recluir en pequeños barrios en 15 minutos que no salgamos, mientras ellos contaminan en sus jets privados. O sea, ¿cómo vas a ir a la cumbre del medio ambiente en tu jet privado? Y luego criticar a los demás que contaminan. Pedro Sánchez, que ha utilizado el Falcon, que contamina no sé cuántos viajes en coche. Que estamos... Vamos a poner las premisas. Que estamos en contra del calentamiento global hipotético que hay y hay que contribuir en el medio ambiente. Muy bien. Pues empezamos. Empecemos por los ricos. ¿Qué contamina más? Un jet privado. Prohibido a partir de ya, antes de prohibir a los coches. Vamos a prohibir los jets privados. Que nadie pueda tener un jet privado. ¿Por qué vamos a prohibirle la movilidad a los...? Vamos a decirles a los ricos. Que oye, que les estoy prohibiendo la movilidad. Que vayan en avión comercial. Siempre contaminarás menos. Yendo 200 personas a un avión que yendo tú. O 6. En un jet privado. Igual que siempre contaminaremos menos yendo en autobús que yendo 60 coches, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, pues supremamos todos los jets privados. De todos los ricos, de todos los millonarios, de todos los presidentes y políticos del gobierno. Supremamos todos los coches oficiales. Para dejar de contaminar. Supremamos que el rey no pueda ir en helicóptero. Que Pedro Sánchez se tenga que desplazar en un avión normal, de aerolínea normal, autobús y metro. Quitemos todos los coches oficiales de España. ¿No queréis dar ejemplo? Pues empecemos por los políticos. Porque, ay, exigimos a los ciudadanos esto. Pero yo como político hago otro. Nosotros somos los del nuevo orden mundial, vamos a la cumbre de no sé dónde, del clima y vamos en nuestro avión privado allí. No os estáis dando cuenta de la incoherencia. O sea, unos señores que nos dicen que nosotros no contaminemos son los que ellos contaminan. Unos señores que tienen ellos sus palacios desproporcionados, enormes. Sus mansiones de cientos de metros cuadrados. Nos dicen a las personas pobres que no podemos poner la calefacción ni el aire acondicionado, los que lo tengan, que hay gente que no tiene ni calefacción ni el aire acondicionado, a tantos grados. Mientras ellos tienen sus palacios, sus moncloas y su todo a una temperatura. Pues no, mira, empecemos por los ricos. Exigimos, obliguemos a los ricos a vivir en chalets de no más de 200 metros cuadrados. Que para una persona, si una persona, una familia normal puede vivir en 60, 80, 100 metros cuadrados, un rico para que necesites esas mansiones de 16 cuartos de baño. Bueno, que las calientan, eh, quemando combustibles fósiles. Prohibamos todas las mansiones, prohibamos todos los chalets, prohibamos que vivan en pisitos pequeños. Prohibamos sus coches oficiales que se trasladen en transporte público. Prohibamos sus jets privados y sus helicópteros privados. Prohibamos, empecemos por ahí, eh, para el medio ambiente. Y luego, si no llegan esas medidas, pues ya implantamos otras. Pero lo que no puedes permitir es que un señor, una señora rica que encima se compra no sé cuántos vestidos al año, eh, derrochando, hace una comida, derrochando, vive derrochando móvil cada año. Prohibamos a los políticos cambiar de móvil. Cada poco que los cambian, que gastan. Yo utilizo uno que tiene 10 años. Que usen ellos también durante 10 años un móvil. Durante 25 años un coche. Prohibamos la obsolescencia programada. Porque fabrican las lavadoras a drede para que se estropeen al de X años. Fabrican los coches para que se estropeen. Fabrican las bombillas, fabrican las tablets, los ordenadores, los teléfonos móviles para que se estropeen. Prohibamos esto. Ah, pero claro, esto perjudicaría a los ricos que los fabrican. Y entonces esto no le interesa. Prohibamos a la existencia de Facebook y Mark Zuckerberg. Porque todos los servidores y calefactar, todos estos ordenadores, refrigerar, vamos, calefactar, porque producen calor. Ellos cuesta no sé cuánta agua y no sé cuánto daño al medio ambiente. Prohibamos todas estas cosas superficiales. ¿Por qué no empezamos por ahí? Muy buenos días. Pues no empiezan por ahí porque no interesan. Porque no se trata de... De... Oh, medio ambiente, ni proteger el planeta Tierra. Se trata de que tú, gente pobre, seas más pobre. Que vivas peor para que ellos sigan viviendo bien. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viviendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.